Muy buenas tardes, Rómulo. Aquí en compañía... ¿Cómo está, Juan? Muy bien. Aquí en compañía de los magistrados del Tribunal Electoral, en nombre de ellos, en nombre de los colaboradores de la institución que han participado en esta fiesta electoral en el día de hoy, nos permitimos hacerle esta llamada al señor Rómulo Alberto Robb Moses, que de acuerdo a la información de los datos de los resultados extraoficiales, es el ganador de las primarias de su partido político Cambio Democrático y por ende, preliminarmente, ganador de esta primaria y candidato de su partido para las elecciones del 2024. Le transmitimos extraoficialmente esta información. Muchas gracias, Juan, y a todo el equipo del Tribunal Electoral y también a los señores magistrados del Tribunal Electoral. Gracias por el apoyo, gracias por este torneo electoral que se ha llevado a cabo de una manera exitosa y también agradecerle a todos los miembros de mi partido que hoy salieron a votar para llegar al 50% de participación. Gracias, señores del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Concluida esta llamada para comunicarle esta información, cerramos esta transmisión extraoficial de resultados recordando que la Comisión Nacional de Elecciones se instala y hará la proclamación oficial una vez concluya la recepción de todas las actas aquí en el Salón de Eventos del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. 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 y darle las gracias a cada uno de esos miembros del partido que salieron a votar, que creyeron y que lucharon. Porque este triunfo no es un triunfo de Rómulo Rux. Este es un triunfo de los que queremos hacer las cosas bien. Este es un triunfo de los que estamos luchando contra un sistema político, corrupto, colapsado, clientelista que tiene al país pasando problemas. Y hoy, esta victoria no es contra un grupo de personas de cambio democrático. Esta victoria es contra un grupo de personas de cambio democrático, contra Ricardo Martinelli y todo su partido político, contra el PRD, contra el candidato a presidente del PRD, contra Vinicio Robinson, contra el gobierno, contra el legislativo, contra el ejecutivo y contra todos los que quieren mantener un sistema corrupto que no sirve para el país. Este es un triunfo que no fue solamente una pelea interna de cambio democrático. Este es un triunfo contra la corrupción. Este es un triunfo contra la descentralización paralela. Este es un triunfo contra el intento de comprar conciencias, de comprar votos, con bolsas de comida, con jamones. A mí me decían, tú no te puedes enfrentar a 15 diputados, al gobierno, a Vinicio Robinson, a la maquinaria del PRD. Yo les dije que sí, porque yo creo en que podemos hacer las cosas bien. Y así como nosotros hemos ganado hoy, y como vamos a ganar el 5 de mayo, haciendo las cosas bien, con principios, con valores, así vamos a ganar el 5 de mayo del 2024, y así vamos a gobernar del 2024 al 2029. Es muy difícil ganar las primarias, pero ahora viene el trabajo mucho más difícil, que es unificar el partido, ¿no? Nosotros, como partido político, hoy estamos contentos. Una participación del 50% en una primaria en donde solamente había, básicamente, una presidencial y algunos cargos adicionales que se sometieron a primarias a nivel nacional. Hoy nosotros hemos confirmado que el cambio democrático está hecho de personas que quieren hacer las cosas bien, que creen que no solo en el partido, sino en el país, los buenos somos más. Y así, a las personas que crean y que se alineen con los principios, con los valores, con la manera que nosotros queremos llevar adelante este proyecto político, se pueden sumar. Pero quiero dejar muy claro, yo no creo en eso de hacer lo que sea para llegar. Yo no creo en eso de sumar al que sea para llegar. Yo, así como he triunfado hoy y como mi equipo ha triunfado, como hemos triunfado hoy, así quiero seguir llevando adelante este proyecto hacia el 5 de mayo del 2024, porque sabemos que el país necesita, necesita eliminar y desmantelar un sistema político corrupto y clientelista que es la causa de que no haya agua potable, de que no haya vivienda, de que no hayan carreteras, de que no hayan hospitales, de que no hayan medicamentos, de que no haya seguridad. Eso es lo que a la gente le importa. ¿Cómo hacer ahora para consolidar una gran alianza de oposición, señor? Nosotros vamos a seguir conversando, y digo seguir conversando porque nosotros hemos ya conversado con presidentes de otros partidos políticos. Habían personas, y lo entiendo, que decían, vamos a esperar que pase la primaria. Yo entiendo que a nivel nacional había mucha gente que tenía dudas de que nosotros podíamos triunfar. Un grupo de personas que quiere hacer las cosas bien, un grupo de cuatro diputados, una junta directiva de 12 personas, un directorio nacional que me apoya en más del 90% y que creímos en que nosotros podíamos enfrentarnos a esa maquinaria clientelista y corrupta que es la que gobierna este país. Porque, como dije antes, aquí no solamente era contra la diputada de Capira esta primaria. Esta primaria era contra un sistema que se quiere mantener, que quiere seguir haciéndose millonario del sistema político panameño, que quiere que la gente la siga pasando mal, que quiere que la gente siga vendiendo un voto por una bolsa de comida o por un jamón y que sufra por cinco años. Y hoy vimos el triunfo de los que decimos que el voto no se vende y hoy triunfa la dignidad, hoy triunfa la manera de hacer las cosas bien en la política panameña. ¿Qué pasa ahora con estos diputados que estamos apoyando a la señora Yanivé Láver? Bueno, ellos van a correr, entiendo yo que tienen postulaciones en otros partidos, yo les deseo suerte que vayan a correr en los otros partidos que le han reservado sus postulaciones, si es que se las brindan, porque siempre les han dicho que si no hacían el trabajo no los postulaban y aparentemente no hicieron el trabajo. Pero no hicieron el trabajo porque los panameños inscritos en Cambio Democrático que salieron a votar hoy, dijeron que no, que le pueden dar lo que sea, le pueden dar plata, le pueden dar abono, le pueden dar bolsas, jamones, pero ellos quieren cinco años de prosperidad y quieren que el camino del país sea diferente y quieren acabar con este sistema clientelista que los obliga a ellos a seguir a políticos, a seguir a caciques en los diferentes corregimientos, distritos y circuitos, que si no hacen lo que ellos quieren, entonces no tienes una beca, si no hacen lo que ellos quieren, no te dan la bolsa de comida o no te dan el bono. La gente hoy, hoy la gente se quitó el miedo y hoy la gente salió a decir que van a votar por la persona que ellos quieren votar, por la persona que representa los intereses de su familia y del país. Señor, usted derrotó el día de hoy a la señora Yanivel Ábrego, pero sobre ella pesa también un proceso de expulsión dentro del partido. ¿Este proceso continúa? Yo no solo derroté a la diputada Ábrego, yo derroté un sistema, un sistema corrupto, un sistema clientelista que estaba detrás de ella, apoyándola, con recursos, con votos. Ustedes vieron al expresidente Martinelli caminar con ella todo el día hoy. Esta es la segunda derrota electoral del señor Martinelli. La segunda derrota, el 19 de marzo lo derrotamos, hoy lo derrotamos otra vez. ¿El proceso de expulsión sigue contra la señora Yanivel Ábrego? Por supuesto, ese proceso sigue su camino. Yo estoy en la junta directiva, ellos apelaron, nosotros esta semana nos reunimos en la directiva para hacer varias cosas y el 19 de julio, que esté claro, vamos a llenar los puestos de elección popular de todos aquellos miembros del partido que no fueron a primarias hoy, pero el 19 de julio vamos a llenar esos puestos. ¿Qué le dice usted a todos estos simpatizantes que la apoyaron a ella? Vimos un 5% de personas que la apoyaron. ¿Qué le dice ellos para consolidarlo y que lo apoyen? Las personas que votaron están bienvenidos a venir acá, que se sumen a un proyecto que quiere llevar a cambio democrático a la presidencia de la República. Yo sé que muchos de ellos votaron por necesidad, muchos de ellos votaron presionados, pero nosotros somos un partido incluyente para las personas que quieren hacer las cosas bien. Mi mensaje no es contra los votantes, mi mensaje es contra las personas que quieren aprovecharse del sistema político para exigir un voto, para presionar por un voto, para comprar un voto, que se quieren aprovechar de las necesidades de los panameños para exigirles o para decirles por quién votar o no votar. ¿Cuál es su primera decisión mañana? Nosotros mañanas internamente me voy a reunir con mi junta directiva y voy a hacer contacto con los otros presidentes de partidos políticos, todos me han felicitado hoy, con todos ya he tenido un intercambio y nosotros vamos a reunirnos esta semana para empezar a darle forma a ese gran movimiento nacional que necesita y que va a llegar a la presidencia en el 2024 para cambiar el país, para lograr desmantelar el sistema político actual que es la causa de los problemas de los panameños. Casualmente sobre ese tema, señor, tres contiendas primarias han ganado las últimas dos. En esta ocasión se siente con ese potencial para llegar a la presidencia de la República en el 2024. Nosotros vamos a ganar, primero Dios, la presidencia de la República en el 2024 porque el país quiere un cambio, el país ha entendido que aquí la única manera de cambiar las cosas de que nosotros podamos dar soluciones al sistema de salud, al sistema educativo, que haya seguridad, agua potable, que recojan la basura, que haya trabajos, que haya oportunidades. La única manera es desmantelar un sistema político que tiene de rehén al país entero. ¿Hay algunos de estos diputados que apoyaban a la señora que se han comunicado con usted? Yo no he tenido, después de las elecciones, chance de hablar con ninguno de ellos. He estado hablando con mi equipo, con mis directores, con todos los dirigentes, activistas a nivel nacional, a quienes quiero otra vez darles las gracias, igual que a mi familia y a todo mi equipo, porque esto no lo hago yo solo. Esto es un equipo que puso el pecho, que creyó en el proyecto y que dijo nosotros vamos a ganar haciendo las cosas bien porque los buenos somos más. Buenas noches y muchas gracias. Declaraciones del ya candidato presidencial del partido Cambio Democrático Rómulo Rux. Rómulo Rux. Rómulo Rux. Rómulo Rux. Rómulo Rux. Rómulo Rux.